El director del Departamento de Movilidad y Seguridad Vial del municipio de Tuluá se refirió al decreto que se implementará en la Villa de Céspedes relacionado con el cargue y descargue de mercancía en la zona céntrica de la ciudad. Eso lo estamos estudiando, está en temas de estudio, la idea es que no afecte la movilidad, que los horarios de cargue y descargue no sean horas pico, entonces es un tema que está en estudio con el secretario jurídico, con la Secretaría de Movilidad, con gobierno, estamos todos pendientes de ese tema. En próximos días se va a despedir el decreto.